canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. Este es el segundo video que vamos a compartir sobre elementos electrónicos de un grabador. ¿Cuál es el escenario? Nos vamos a enfocar en un grabador de marca Dawa y vamos a saber los componentes electrónicos que tienen los principales componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos el problema, como ustedes saben, sobre todo a los que están en el grupo, tenemos un grupo en WhatsApp. Si son ustedes que están viendo este video, profesionales, integradores, instaladores, me pueden escribir a mi WhatsApp. En las próximas láminas están para yo poderlos añadir a un grupo de personas especializadas que dedicamos a este campo de diferentes países. Bueno, retornando el tema, vamos a hacer es que qué componentes electrónicos encuentro en el XBR 5216. Son de 16 canales de video, tiene 4 audios, es muy completo, a mí me gusta mucho. Es pentahíbrido, etc. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como profesionales nos vamos y dice el cliente, dice, no funciona la red. No, ¿verdad? No puedo ver por el celular. Entonces uno muchas veces piensa que puede ser el router, puede ser diferentes componentes, pero no nos imaginamos que dentro del grabador puede estar dañado el módulo, el transformes que es de la tarjeta de red. También tenemos muchas ocasiones que no podemos ver bien el video. Se nos dañó un canal de video, ¿verdad? De los 16 canales se me dañaron uno, se me dañaron dos. Y uno lo que hace es que no tiene ni idea, a no ser que seas electrónico, no tienes ni idea qué problema puede hacer. Peor el componente electrónico, cómo se daña o cómo se da y cómo se habla. Estoy también pensando hacerlo para las personas que estén interesadas un curso online sobre las fallas de los grabadores y cómo lo podemos solucionar. Tengo que madurar bien la idea. Entonces nosotros nos encontramos con una placa madre de un grabador de marca Dawa. Y lo máximo que nosotros podemos saber que esta es la batería y que este es por donde salen los pitidos cuando hay algún tipo de error, ¿no verdad? Cuando hay algún tipo de error es alguna normalidad mesa. Entonces vamos a ver dónde están ubicados como en la computadora. Teníamos memoria RAM, memoria ROM, todos esos componentes, pero no los podemos localizarlos aquí. Entonces, este es el grupo que vamos a crear en el transcurso del video. Está mi número telefónico también en el texto de este video. El video normalmente lo puedo encontrar en la parte superior dependiendo del modelo o debajo de la baquelita. Por lo general lo voy a colocar en un, lo va a tener como un ventilador o algunas veces dependiendo, como este es de 16, se va a sobrecalentar y Dawa, la empresa le está poniendo es un aislante de calor, algo que le quite el calor. Muchas veces nosotros encontramos en los grabadores de 4 hasta de 8, que no tiene ventilador ni tiene pasta térmica, simplemente le ponen como un sticker. Le puedes poner una pasta térmica. Siempre lo vamos a encontrar, es el más grande, es el video. La memoria RAM, por lo general lo va a encontrar alrededor, alrededor en este modelo de lo que viene a ser, es el chip de video. Lo va a encontrar, es alrededor, como que fuera la memoria RAM de una computadora. Si nosotros analizamos, esto viene a ser la memoria RAM. Siempre en la baquelita, nosotros vamos a encontrar unas letras. Cuando encontremos la U, significa es un circuito integrado. Ya vamos a ver un poco más en detalle eso. La memoria ROM, en este modelo lo tengo acá. Esto también es un circuito integrado, es una memoria ROM, es donde va a estar el firmware. El firmware que muchas veces nosotros lo actualizamos, lo cambiamos, aquí va a estar. Puede estar aquí o puede estar cerca de la pila. Por lo general, en la mayoría de modelos está cerca de la pila. Y tienes que tomar en cuenta para que la puedas identificar, porque es un circuito electrónico, un circuito integrado, viene con un puntito, un puntito de color y hacia azul, amarillo, naranja. Entonces tú simplemente dices, ¿dónde está la memoria ROM? Te vas donde veas el circuito integrado que tiene un puntito. Este es el puntito. En este modelo, que es el de DAWA, el XBR5216, tiene un puntito azul. Esto se está indicando que tiene la memoria ROM. Si nosotros analizamos, vemos estos circuitos integrados, ¿estos qué son? Vienen cuatro. El grabador es 16. Si yo divido 16 para 4, significa que cada uno de estos va a controlar cuatro canales de video. Y también va a controlar el audio. Entonces, es un decodificador de video y un codificador. Estos chips, llamé a circuitos integrados, son aquellos que me van a controlar, va a controlar el flujo del video y del audio. Entonces, si se me dañan cuatro canales, por dar un ejemplo, cuatro canales, significa que uno de estos chips está dañado. Si yo veo que hay un canal o dos canales que se mueve muy rápido la imagen o muy lenta la imagen y uno baja los frames por segundo, también puede ser que este circuito integrado esté dando problemas. Aquí lo tenemos el circuito integrado. Todo circuito integrado va a tener una nomenclatura. Esto se le llama cédula, licencia, en los cuales tú puedes ir a ver en la parcha técnica todo lo referente a este circuito integrado. Eso en el curso también se lo va a tocar, se lo va a analizar con cuáles son los problemas. Tenemos esto en la parte cerca de lo que corresponde al... En este caso, en este grabador, por lo general, yo lo voy a disponer cerca de la entrada de la tarjeta de red, del RJ45, del Jack, ¿verdad? Eso es un módulo o transforme, este se lo llama 10-100. Este es el que te va a controlar. Muchas veces no te funciona la red, entonces tienes que reemplazarlo o resoldarlo, hacer un recurso de esta componente. La bobina, que normalmente es en la baquelita, lo vas a encontrar con L. Fíjense que en este modelo voy a hacer también otro video con Dow, con High Vision y otro con H.264. Fíjense que dice 4R7. Este está hablando de que es una bobina. almacena energía en un campo magnético. En pocas palabras, lo que él hace es limpiar, limpiar o eliminar lo que viene a ser la basura para que la imagen te salga bien o el audio te sale bien. Para eso fue inventado eso. A través del campo magnético, él te va a comenzar, es a eliminar para que quede más pura tu imagen. El transistor, que es el Q. Fíjense que aquí hay bastantes. Fíjense que en la baquelita te va a decir el Q. El Q significa transitor. Este regula el flujo de corriente. Estamos hablando del amperaje. Este te va a regular el flujo del amperaje. Normalmente yo costumbro es a poner una fuente de 1.5 amperios, mucho más de lo que pide el fabricante o la recomendación. ¿Por qué? Porque las fuentes con el paso del tiempo van perdiendo electrones. Entonces tenemos también lo que son los transistores MOSFET. Estos dos transistores que son especiales, en el curso también se lo indica y se verifica cuál es la falla. Cuál es la falla y cómo se lo puede reemplazar. Aquí tenemos un transistor de tipo MOSFET. Aquí tenemos la batería. Esto es algo común, ¿no? ¿Verdad? Ustedes como integradores, que se va la hora, se va la fecha. Entonces, muchas veces hay dos formas, ¿no? ¿Verdad? Uno que es simplemente presionando y salta la batería. Y el segundo es que tú la batería la tienes que desoldarlo, desoldarla. Por lo general, casi siempre, yo me he dado cuenta que la parte superior es la positiva y lo de abajo es lo negativo. Y tienes positivo y te dice negativo. Esto, esta, llamémosle esta, esta latita, digámoslo así, viene en soldadas. No la vas a poder soldar y reutilizar, pero sí venden en las electrónicas, sí venden el socket para poderlo descolocar. Sí lo venden de diferentes tamaños. Aquí tenemos el clásico parlantito, ¿no? ¿Verdad? El clásico parlantito que lo podemos también identificar. Los capacitores, fíjense que los capacitores son de esta forma. Ya no son grandes, o sea, puedes encontrar los mixtos. Almacena energía. Los capacitores son aquellos que te van a almacenar, es la energía. Y lo vas a poder identificar con la letra C. Entonces, nosotros ya sabemos que U es un circuito integrado. Tenemos la C, que es un capacitor. Fíjense que estos capacitores se parecen a los capacitores, pero tú le ves la R. La R significa que es una resistencia. Esto es un capacitor, esa es una resistencia. Al final, vamos a hacer un análisis de la misma tarjeta, pero ya cogiendo los conocimientos. Tenemos el capacitor, es un capacitor, eso es lo que te está indicándote. La resistencia es aquella que limita la corriente. Se opone al paso de los electrones y está formado por unos números. Eso también se analiza en el curso de lo que son. Y su letra, para poderla identificar, es R. Ya tenemos R, que es una resistencia. Tenemos resistencia, ya sabemos que es un capacitor. Bien, aquí tenemos otras resistencias. Y tenemos también, que me llamó la atención, tenemos una resistencia de tipo fusible. Si se dan cuenta, tenemos la R, pero tiene un circulito en la parte superior. Esta es una resistencia de tipo fusible. Los baristores son aquellas que eliminan los picos eléctricos. Normalmente, siempre lo vamos a encontrar en la entrada, en la fuente. Ya eso lo estaba analizando yo en un High Vision, un H.264. Estos son los que van a eliminar. ¿Qué pasaría si se daña el baristor, etcétera? Eso se ve después. Los circuitos integrados, normalmente, como les comenté al inicio, lo van a encontrar con la letra U. La U. Tenemos la U. La R. La R, que ya sabemos que está hablando de todo lo que son resistencias. ¿No, verdad? C de capacitores. Ya poco a poco vamos dándonos cuenta. El diodo. El diodo. Lo vamos a encontrar con la Deta D. Y es aquel que permite el flujo de corriente en un solo sentido. Yo me he dado cuenta que en los grabadores no hay muchos diodos. No hay muchos diodos. Lo que hay full es capacitores. ¿Qué más encontramos? Muchas veces, por ejemplo, en este modelo de este XBR 5216. Son para dos discos duros. Y vemos en la baquelita mismo, que te dice que aquí va el disco duro 1 y acá va el disco número 2. El disco número 1 y el disco número 2. En este modelo, el front es, cuando tú abres, muchas veces ves un cablecito de color blanco que llega al frente, donde está el display. ¿No, verdad? Donde están los foquitos que se prenden. Pero en este modelo no trae, no trae, pero se lo hubiera podido, si se lo puede poner. Tenemos el USB, para encender el USB, para encender los LEDs que son de la parte frontal, de la parte frontal. Entonces, si yo comienzo es analizar, aquí está mi número de mi teléfono, de mi WhatsApp. Si tienes alguna pregunta, duda, algo que te pueda dar la mano, con gusto te contestaré. ¿Qué analizamos? Compartimos que tenemos el chip de video, tenemos la memoria RAM, por acá está la memoria ROM que tiene puntito. Tenemos la batería, tenemos el pito, tenemos el ID1, ID2. Aquí tenemos un tipo de capacitor de los, llamemos de los antiguos. Tenemos aquí el capacitor de los modernos, ¿no, verdad? El capacitor de los modernos. Tenemos el módulo de transformers que controla la tarjeta, llamemos la tarjeta de red. Tenemos los chips que controlan lo que es el flujo del audio y video. Tenemos los transitores Moffet que tenemos aquí, ¿no, verdad? Tenemos aquí lo que viene a ser el USB, el LED, por acá, si no me equivoco, por donde está, por aquí, creo que está a la entrada. Está normalmente, están los baristores, ¿no, verdad? Están los baristores. Estos son los componentes principales. ¿Por qué lo hago? Porque desde que puedas hacer, a comenzar a aprender lo que es SCTV, yo decía, sí, pero, ¿qué hay? ¿Qué hay adentro? Porque uno aprendió en la universidad algo de electrónica, pero siempre uno tiene las ganas de investigarlo, ¿verdad? Entonces tenemos los errores, las fallas, eso se va a dar en el curso y cómo la podemos solucionar. Este es mi número de mi WhatsApp. Estos son dos sitios web que nosotros disponemos, que tú puedes bajar firmware, sugerencias, CMS, programas para desbloquear grabadores. Tienes otro sitio web que está trucos y videos de vigilancia. Espero que te haya gustado. Es enfocado, es a los grabadores. Bueno, si te gusta, ponme me gusta o suscríbete. Todas las semanas intentamos es subir un nuevo video. Gracias.